Madre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Madre nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Madre nuestro Padre, Dios, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tempración y líbranos del mar. Amén, Amén.